La Mañana La Mañana Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Hoy por ser tu cumpleaños te deseamos felicidades Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos vio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Hoy por ser día de tu fiesta te deseamos felicidades De las estrellas del cielo quisiera bajarte a dos Una para saludarte y otra para decirte adiós En este precioso día te venimos a cantar Damos gracias a la eterna porque un año más te da